¿Qué significa la ley de extinción de dominio? ¿Es parte de la ejecución indirecta de un delito o está en poder de un tercero por cuenta del delincuente y esa detentación es parte de la organización delictiva? Es una institución que nace en México en el 2008 y nace como una forma de fortalecer la lucha del Estado mexicano para recuperar o para quitarle bienes a los narcotraficantes y delincuentes organizados, como secuestradores, como terroristas, como gente que está metida en la trata de blancas o robo de autos en gran escala. Y el Estado mexicano se sentía incompetente e incapaz de golpear a la delincuencia por el lado económico y acude a una institución colombiana. Y entonces introduce en el artículo 22 de la Constitución la extinción de dominio. Pero la instituye como una forma de ataque civil, no penal, que va en paralelo con el juicio penal y este sería el juicio civil. Mientras estuvo en el 2008 no causó gran preocupación porque era exclusivamente para un tipo de delitos específicos y de delincuentes. Pero ahora en la reforma todo mundo se sorprende por varias razones. Si no mal recuerdo, en 2008 eran 19 figuras delictivas contra las que se atacaba. Hoy son 42 y hoy hasta el encubrimiento puede ser materia de extinción de dominio, que el encubrimiento siempre ha sido un delito menor. Un robo accidental de coches como quedó redactado puede ser materia de la extinción de dominio. Un propietario que tenga un bien rentado y que el arrendedor se esté dedicando al lenocinio, drogas o cualquier actividad ilícita, puede perder su propiedad del arrendador. El arrendador que tenga un estacionamiento público, si meten un camión o un coche robado, o camión con droga o camión con cosas robadas, puede perder todo el terreno. Entonces la ley se está constituyendo como una especie de amenaza al derecho a la propiedad privada. A ver, el espíritu de la ley parece muy positivo, pero como la han redactado en esta reforma reciente, en este gobierno, parece que es la persecución a la clase media. ¿Es cierto o no? Efectivamente, cierto. Efectivamente. ¿Cómo afectaría a esta clase media? Bueno, pues que con poca capacidad de defensa encuentren a un arrendatario, un inmueble que esté rentando, una cosa robada, que forme parte de delincuencia organizada y con eso es suficiente. El propio presidente en su discurso del pasado viernes hizo una alusión al tema y recibió muchas críticas porque es patético lo que sucedería. Si alguien acusa a un vecino y le dice que cometió un delito, etc., pueden llegar a quitarle su propiedad sin averiguarlo. Efectivamente. Y esa propiedad se regala inmediatamente, se subasta y se queda sin indefensión. ¿Qué pasa? Tiene dos situaciones ahí críticas. Primero, el procedimiento es abreviado. Se le concede fe pública al Ministerio Público, que en penal ya lo perdió. Pero aquí en el procedimiento civil, las pruebas preconstituidas tienen un gran peso. Tercero, la carga de la prueba no le corresponde al Estado para demostrar que el propietario debe perder su propiedad, por cualquiera de las razones que señalé, sino le corresponde al propietario demostrar que no es responsable, que es inocente. Por eso dicen que afecta a la presunción de inocencia. En materia civil no se da la presunción de inocencia. En materia civil es el que afirma, tiene la carga de probar lo que afirma. Pero aquí en este caso, más bien el que niega es el que tendrá que probarlo. Eso es una pesada losa sobre el acusado en este caso. Cuarto, aunque el delincuente no sea sentenciado como responsable o el probable o el imputado, de todas maneras puedes perder la propiedad. Y si hubiese una devolución el día de mañana, le devuelven lo que se pagó en la subasta, que siempre es como la mitad o menos de la mitad del valor de la propiedad. Es para cualquier bien, inmueble, mueble, joyas, valores, relojes, coches, cualquier bien que tenga un sentido patrimonial. Y la otra parte criticable es que hay cierta libertad para que el presidente disponga de los recursos. Cuando los recursos obtenidos así debieran ir al flujo de ingresos y estar a la disposición de la tesorería, a disposición de Hacienda e incorporarse al presupuesto de ingresos. Hay muchas opiniones que versan sobre el golpe a uno de los derechos fundamentales en democracia, que es la propiedad. ¿Esta iniciativa también puede ser combatida en la Corte? Definitivamente. Yo creo que hay aspectos que violan, por supuesto, la garantía de audiencia y legalidad, el debido proceso, como le llaman otros, que consiste en dejarle la carga de la prueba a quien niega. Debieran probar, en todo caso, que yo fui un encubridor, que supe, que supe porque me lo platicó un vecino, que el arrendatario estaba haciendo cosas individuas, que no lo señalé, que no lo denuncié, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es inconstitucional. Otras opiniones dicen que la clase media es la que más se ha opuesto y se va a oponer a este gobierno y que la intención es debilitarla. Me parece que sería un poco aventurado hacer estas afirmaciones. No llego hasta allá en lo que he visto de la ley, en lo que he contemplado como para establecer clases y de ahí segmentarlas y, en función de ello, actuar. Creo que es un error, como lo que están haciendo. Creo que todo esto es a fortalecer el poder de decisión del gobierno. Lo mismo en el campo electoral que en el campo penal, que en el campo de las protestas sociales, que en el campo de los nombramientos. Es una acumulación de poder, pero de poder inconstitucional. Por eso yo tengo confianza en la Suprema Corte de Justicia de que seguirá dando unas resoluciones prudentes. Por eso se dice jurisprudencia, juristas prudentes. Y espero unas buenas decisiones de la Corte. ¿Es una ley vengativa? Pues no hay que vengarse de nadie. La justicia no es vengativa. La justicia es para darle a cada quien lo que le corresponde y para impartirla no es venganza. Así que, si están pensando en vengarse, que no lo creo, me parece que están errados y que están confundiendo venganza con justicia.